En los últimos meses Kanye West se ha marcado como objetivo hablar con la mayor franqueza y normalidad posible, o al menos toda la que le permite su particular manera de expresarse, acerca de sus problemas de salud mental. En la canción Jik es de su último disco, por ejemplo, se sincera acerca del trastorno bipolar que le diagnosticaron con 39 años y cómo esa enfermedad puede ser tan maravillosa como terrible debido a sus episodios de euforia y depresión. El diseñador fallecido en 2010. Es un recálogo que ir difundiendo a través de sus redes sociales, aunque por el momento solo ha compartido el primer punto de esa lista. Como no quitarse la vida, parte 1, evita que haya gente a tu alrededor que desee que lo hagas, ha recomendado. Más información en MSN. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1 a 5 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y siguen.